Música Medellín, junio 29 del 2012, estamos con Lulmari Bedoya Zapata, fue referenciada por un amigo, y dice lo siguiente, mataron a mi hijo mayor Jorge Andrés, ¿hace cuánto tiempo? 8 años. Hace 8 años. Hace un año perdí a mi papá Misael, y hace 9 años murió mi hermano Humberto hace 9 años. Entonces, básicamente, yo pienso que eso es lo importante, lo otro que Lulmari escribió, tener conocimiento de mi yo interno, superar tristeza, superar eventos catastróficos pasados que marcan mi presente, reconocer mi pasado, eso era pura carreta que Lulmari estaba escribiendo ahí, dándole vueltas, no se atrevía a poner lo de Jorge Andrés. Entonces vamos a proceder a la terapia. Bueno, Lulmari, cierra los ojos, afloja tu cuerpo, suéltalo, permíteme que encuentre la posición más cómoda en el sillón. Voy a indicarte cómo respirar. Vamos a hacer algo que en medicina se llama hiperventilación. Es una técnica de respirar para aumentar el volumen de aire en los pulmones. Cierra los ojos. Al aumentar el aire en los pulmones, aumenta también la transferencia de oxígeno a tu sangre. Y a medida que tu sangre se vaya enriqueciendo en oxígeno, comenzaréis poco a poco a sentir sensaciones extrañas. Porque esa mayor cantidad de oxígeno hará que se potencien recursos en tu cerebro. En la indicación que yo te daré, no importa que me adelante o atrase, lleva tu propio ritmo, aunque no coincida con lo que yo voy diciendo. A la primera vez, aspira aire lentamente, poco a poco llena tus pulmones. Cuando sientas que se han llenado, dejas el aire ahí un momento, uno, y lo liberas lentamente. Perfecto, así es. A la segunda vez, vuelves y tomas aire lentamente. Poco a poco llenas los pulmones y lo retienes dos. Uno, dos, y lo liberas lentamente. A la tercera vez, vuelves y tomas aire lentamente, y lo retienes tres. Uno, dos, tres, y lo liberas lentamente. A la cuarta vez, vuelves y tomas aire lentamente, y lo retienes cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, y lo liberas lentamente. Ahora a la quinta vez, vuelves y tomas aire lentamente, y lo retienes cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y lo liberas lentamente. Ahora ya puedes normalizar tu respiración y dejar que siga siendo lenta, pausada y tranquila. Con cada respiración siente esa sensación cada vez más profunda. Más profunda. Puedes recordar o sentir un momento triste. Vivéncialo. Vuelve a ese momento. Siéntelo. Gracias. ¿Qué está sucediendo? Estoy en el hospital, reconociendo a mi hijo. Reconociendo el cuerpo de su hijo. Porque ese no es tu hijo, ese es el cuerpo que tenga tu hijo. Eso es como ir a una lavandería a reconocer el vestido que yo tenía ayer. No, son sus pies, son sus dedos. Son los dedos de sus pies. Es él, es él, es mi hijo. Ese es el cuerpo de tu hijo, ese es mi hijo. Es mi hijo. Es mi teletón, es mi teletón. Es mi teletón. Es mi niño. Es mi niño el que está tirado ahí en ese suelo. Es mi niño. Es mi niño. Si el universo lo permite, Jorge Andrés se puede comunicar espiritualmente contigo, mentalmente. Pregúntale a Jorge Andrés que si él está tirado en ese piso. Y la respuesta, si el universo lo permite, llega a tu mente. Pregúntale a Jorge Andrés que si él está tirado ahí en el piso. Se está tirado ahí en el piso, hijo. Y la respuesta llega a tu mente como si tú misma la pensaras. ¿Qué te dijo? Te escucho. Es que no habla porque él no tiene cuerdas vocales. Si lo permiten, él pone la respuesta en tu mente. La comunicación es telepática. No la vas a escuchar a través de tus oídos. Es lo primero que llega a tu mente. Eso. Jorge Andrés, ¿tú estás tirado ahí en el piso? No. Pues explícale eso a tu mamá. Le voy a poner las manos a tu mamá en el corazón. Para que le transfieras todo ese amor. Y explícale que tú no estás ahí en el piso. Jorge Andrés, ¿perdonaste a los que mataron tu cuerpo? Sí. Pues dile también eso a tu mamá para que ella también los perdone. Sí, tú escucha. Tú escucha. Tú escucha. ¿Por qué le dices escucha a tu mamá? Porque la amo. Porque la amo. Porque lo que más amo es el universo. Porque la mujer que yo más amo, más adoro. Porque no he sido ella. No he sido ella. Jorge Andrés, ¿todo este tiempo has estado con tu cucha? Sí. Díselo. Ella te está escuchando. Y me ha visto. Ella me ha visto. Ella me siente. Ella me percibe siempre. Y en las bellas e importantes, ella sabe que yo estoy ahí. Ajá. Y me le presento en sueños. Pues necesitamos que tu cucha salga hoy de aquí plena, llena de alegría, de felicidad, de saber que tú sigues vivo en otra dimensión, en otra dimensión a la que ella también va a ir. Tú estabas simplemente primero en la fila, pero en la fila también está tu cucha, explícaselo. Y que en cierto momento, como van llamando por orden de la fila, a tu cucha le va a tocar. ¿Qué? ¿Qué? Y qué rico que tú la vas a estar esperando en esa fila. Ellos me necesitan también. Pero te quiero ver, te quiero tener. Y que te quiero ver, te quiero ver. ¿Te sufriste? ¿Te sufriste mucho? Marjorie, Manta, Martín, Rosa Pero era yo quien tenía que estar contigo, bebé Era yo Era yo Era yo Era yo, hijo Abrazándote en mis brazos, teniéndote No ha sido tan difícil sin ti Tan difícil Todo ha cambiado tanto Ay, tanto, hijo Abrazándote en mis brazos ¿Te acuerdas? Abrazándote en mis brazos Abrazándote en mis brazos Abrazándote en mis brazos ¿Por qué, Andrés, tu mamá va al cementerio? Sí Y se deprive cada vez que no puede ir ¿Y tú estás allá? No Pero ella siempre dice que ya está Lo que queda de lo que tanto amo Ella sabe que no estoy allá Y ella lo sabe A ver Pues trata de convencerla de que no lo vuelva a hacer Explícale que tú no estás allá Yo sé que viene el domingo para casa Yo sé que viene Porque le van a celebrar el cumpleaños Y de pasada ella pide que pasen allí a llevar flores Que mis hermanitos y mi papá la van a llevar a almorzar Ella siempre pasa Porque si ella no pasa No se deprime Y yo ya se lo he dicho a ella mucho Que yo no estoy allá Pues hoy la ama a convencer entre tú y yo Ella sabe que yo para lo que nací ya estoy Ella quería lo mejor para mí siempre Y ella me decía que ella lo que soñaba Era que yo consiguiera lo mejor en la vida Y yo ya le dije a ella en un sueño Que yo ya tenía lo que quería Para lo que yo nací Yo ya había querido lo que yo nací Para lo que no sé Ya le dije que toda la mamá Sueña lo mejor para su hijo Y que yo ya lo conseguí Yo ya lo conseguí Yo ya lo tengo Esto era lo que ella quería para mí Escucha Hazle caso a lo que te está diciendo Jorge Andrés No más cementerios Lo que hay allí son despojos Lo que hay allí Cómo está de linda mi cucha Cómo está de hermosa mi cucha Yo se lo dije ahorita Está tan linda Siempre la vi tan hermosa Una mujer tan linda Y vivía celoso De todo hombre que la miraba Tan linda Y parece que a los años no le pasaras Jorge, pero tú sabes que cucha Es un sinónimo de vieja No, yo le dije cucha Cuando mi mamá tenía 30 años Porque es que es lo más hermoso Que tuve toda mi vida Ella me tuvo muy sardina Ella me tuvo como casi una niña Y entonces crecimos juntos Y aprendimos juntos Ella aprendió de mí Yo aprendí de ella todo lo que soy Entonces necesitamos convencerle a tu cucha De que salga de aquí Llena de alegría Llena de felicidad Y que no más cementerios Que ella no tiene por qué ir a ver Ella sabe Ella sabe que Que Lina, Marcela y yo le de eso Le están dando muchas alegrías Ella sabe que por ellos Tiene que vivir y ser feliz Ella sabe que por ellos Tiene que Dejar de llorar tanto Pues hoy la vas a convencer Entre tú y yo Y aprovecha Y mándale algún mensaje No sé si tú tienes hermanita O hermano Tengo una hermanita Vino tinto Una hermanita Le dices vino tinto ¿Por qué? Sí, porque cuando nació Las fotos que mi mamá me mostró Era una gorda rojita Rojita Y ella nunca me perdonaba Que yo le dijera Vino tinto Y que cuando ella creciera Yo iba a hacer cirujano plástico Para cambiarle el color de la piel Pero es una negra hermosa Es igualita a mi mamá Y tiene un color de piel divina Porque tú Tú le tienes apodo a tu mamá La cucha Le tienes apodo a tu hermanita La vino tinto Y el cuyo cuál es Te le tuve Y ella me decía Gogo cuando estaba chiquito Y cuando yo ya crecí Le dije que no me dijera Así porque me daba pena Con las compañeritas del colegio Y te le tuve No te daba pena No, porque eso Me lo pusieron los amigos De la calle Y entonces yo me quedé Como tele Y yo tenía muchos apodos Porque los amigos Me decían hasta culo de reno Culo de reno ¿Por qué? Sí, porque yo tenía Un buen cuerpo Una buena nalga Y hasta mi hermanita Debía ser losa de eso Y mi hermanito Le decimos pinky ¿Por qué? Ah, porque el chiquitico Le compró a mi mamá Un vestido Amarillito Y parecía un pollito Ah no, mi tía Mi tía le compró Un vestido Y ese día Ella le puso pinky Y así se quedó pinky Y está muy bien Mi mamá hizo Muy buen papel Jorge Andrés Muy buen papel con él Jorge Andrés Tú mencionas Tu mamá Tu mamá Tu mamá Y yo que no mencionaba Tu papá Ah, mi cucho Mi cucho Yo le decía a él Que era una figurita escasa Porque cuando era Joven Contaba tantas anécdotas Y era increíble Que mi papá Tan serio Tan señor Hubiera hecho Tantas locuras De joven Ah, mi cucho Y tu cucho Vive con tu cuchara Sí Sí Han tenido unas crisis Muy difíciles Pero ahí están Ahí están ¿Qué razón le quiere Mandar hoy a tu cucho? Que está con Marjorie Que estás con Marjorie Con Marjorie Y que Y que Lo ama tanto Tanto, tanto, tanto Y que siempre se sintió Tanto orgulloso De su cucho De su cucho intelectual Jorge Y que esa canción Que se acuerde Que ya se la han colocado Mucho Él sabe Qué canción Jorge Jorge ¿Quién es Marjorie? Mi hermanita La rejija mayor De mi papá Ah, ya entiendo Es que Marjorie Mi hermanita murió Cuando tenía 18 años Pero tu hermanita No es hija de tu cucha No, es que mi cucha Es que mi cucha Es una berraca Mi cucha Le ayudó a mi papá A criar tres hijos de él Es que mi cucha Es una niña Y mi papá Ya es un señor Y mi cucha Era una niña Cuando cogió Esos tres hijos De mi papá Y ella los convirtió A dos en unos señores Y Marjorie Que está conmigo aquí Ya entendí Es que mi cucha Es una berraca Pues convéncela de eso Porque ya tiene que salir Hoy día aquí De este consultorio Plena Radiante de amor De alegría De felicidad De saber que ya Tú te graduaste Que ya estás en la dimensión Que te estaba esperando Que estás en la dimensión A la que te correspondía ir Que ya perdonaste A los que mataron Tu cuerpo físico Entonces Necesitamos convencer A esa cucha Barraca tuya De que se llene Hoy de muchísima alegría Y que no más cementerios Que tú no estás allá Que no vayas a perder tiempo Ay, pero es que eso es difícil ¿No ves que ella llama florecitas Y le parece que todo Le queda tan bonito Pero ya no llora Ya no llora Como lloraba No Ya no llora Ya no llora Como lloraba Ya ella Se me están cerrando A veces Es a llorar solita Jorge Esas flores Que te las ponga En tu casa En un florero Para que ella las disfrute Y cuando las flores Te recuerde Pero no vayan En una manga O en una sepultura O en un sepulcro Ay, yo, cucha Ay, yo, cucha Ay, cucha Usted está tan linda, cucha Sí, mañana Cumpleaños Sí Sí, mañana Qué rico que le diste hoy Este regalo de cumpleaños A tu mamá A esta comunicación Ay, algo Cote extraño Porque esta fecha No se le va a olvidar Porque la va a recordar Junto con el cumpleaños El cumpleaños En el cual su vida Cambió De tristeza A alegría A felicidad A saber que ya te graduaste Como espíritu Ay 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 Eso, sácale Toda esa alegría Toda esa tristeza A tu cucha Sácasela Ay Y llénala de alegría Jorge ¿De qué color es tu luz? Muestra 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 Hela a tu mamá Brillante 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 ¿Quieres abrazar a tu cucha? Sí ¿La quiere abrazar? Sí Abraza esa cucha Puede Aquí Cruz Tu cucha Es Caguas Tus Ley ¿Qué pasa? Jorge, para que otras personas vean que uno no muere ni está en los cementerios, ¿tú permites compartir esta experiencia? Sí. Bien. Ahora le haré la misma pregunta a tu mamá fuera de la hipnosis. Pero muy rico que tú lo permitas porque va a servir de ejemplo a mucha gente. Yo estoy grabando una película. ¿Qué mensaje le quisieras enviar a la gente que va a ver esta película? Uno no muere. ¿Uno no muere? Uno se transforma. Uno se transforma. Y adquiere el don para el cual uno nació. Ese día era ese día. Y yo estoy feliz. Y no veo sino armonía y felicidad. Y eso es la mejor forma de cuidarlos, velar por ellos. Estar pendiente de todos. De todos. Mis tías, mi abuelito. Yo estuve pendiente de mi abuelito. Y yo lo acompañé ese día. Mi abuelito, cuando se acostó a dormir, estaba conmigo. Él estaba solo. Él estaba conmigo. Yo estaba con él. Ah, ya. Y Teto. Teto también estaba con él en ese momento. Estábamos acompañando al abuelito. Jorge, estás hablando de tu abuelo, Misael. Sí, mi pito, pito. Oh, mira. Es que yo no tenía sino mi pito. ¿Y tu tío Humberto? ¿Y Teto? Sí, Teto. Es que así le decía a mi mamá él cuando él estaba chiquita. Teto, Teto. Y también está allí contigo en la luz. Sí, él está conmigo. Él está conmigo. Pero es que ese día estaba conmigo ahí en la cama de mi abuelito. Listo. Muy bueno para que así tu mamá también esté tranquila por ese lado. Pero es que mi mamá con mi Teto, con Teto y con mi papito sabía, con mi papito más que todo sabía que iba a estar tranquila. Porque, ay no, es que ella fue muy buena con mi papá, con mi papito. Ella le corrió mucho. Ella sabía que ella estaba muy enfermita. Y Teto, Teto estaba conmigo ese día que no lo estaba cuidando. No sé. Como están teniendo mis sentidos. No sé. Por ejemplo es ella. No sé. Yo estoy viendo ya tu cucha mucho más tranquila. Ah, es que cuando yo le hablo a ella y la abrazo, ella se tranquiliza. Así pasaba siempre. Es que ella era chantajista. Los hijos le teníamos que abrazar y darle picos para que ella se alegrara. Sí, está muy juiciosa. Y el niño también está muy juicioso. Y el cucho muy alivideito. Sí, tomando tinto como todo el día, como siempre. Ahora, Jorge, te voy a pedir que le coloques a tu mamá en el rostro una sonrisa bien espectacular. Esa cara de tristeza que tenía, hoy la tenemos que maquillar y cambiar. Necesito que tú le hagas a tu mamá una cirugía estética espiritual. Que le pongas una sonrisa bien, bien especial. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Gracias. Listo, lo lograste, ya la tiene, prueba superada, observa qué más le podemos cambiar a tu mami. Una cirugía espiritual bien espectacular. Como decimos aquí en la televisión colombiana, cambio extremo. ¿Qué le estás cambiando que la veo tan tranquila? No, le estoy donando a todas las sobrinitas y a las primitas. Le estoy diciendo que no se preocupe que yo las estoy cuidando a todas, a esas chivas. Y también sé que a mi tío lo remitieron, pero que por allá va a estar muy bien, a tu hoja. A mi primito Diego que deje de ser loquito. Y que el bebé está muy lindo, que el niño es muy lindo. Que ya tendría uno también. Ay, mi hijo tiene mucho trabajo cuidando a tanta gente. Montando en bicicleta todas las semanas, hijo. Estás escucho suyo. Sí, en televisión todo el día. Carlos está muy calvo. Sí. Mi hijo se llenó de hijos, sí, hijo. Sí, hijo va a ser una excelente médica. Un gran periodista. Marjorie lo cuida mucho. Gracias. Adiós. Los tiene los dos. Ay, hijo. Ay, hijo mío. Ay, hijo mío. Jorge, cuando consideres que tu mami ya está preparada para regresar, ahora sí a disfrutar esa felicidad, ese regalo de cumpleaños que le diste, me dices. Ella está lista, pero como es tan egoísta no me quiere decir. Color de no, ¿cómo es? Color de no, ¿cómo es? Color, ¿siento? Sí. Ah, te voy a decir, aquí. Como yo estaba por allá hablando una cosita ¿Qué me dijiste? ¿Ya está tu mami lista? Pero como está la egoísta no me quiere salir Déjame, yo la convenzo Déjame un momento Luzmari Deja ir ese culo de renor A él no le gustaba que le dijera así Para que hagan el cielo, en la dimensión Cielo no, porque eso no es un lugar físico Pero en esa otra dimensión Lo transformen En, ¿qué dijera yo? En motor de Volkswagen Lo dejamos ir para que siga disfrutando la luz Te voy a contar la historia De una niña que tenía una calandria En una jaula de oro Y todos los días la niña iba Y le llevaba el plátano, el agua A la calandria Y era una jaula de oro Espectacular Y ella creía que la calandria cantaba Hasta que un día Cuando yo cantara una calandria En el bosque Se dio cuenta de que el canto era diferente Y entendió que la calandria Que ella tenía en la jaula de oro Estaba era llorando Pues decidió abrir la jaula Y la calandria salió Y voló a hacer la libertad Y ocasionalmente A veces Viene la calandria Y se posa en el balcón De la alcoba de la niña Ahora sí a cantarle Pues hoy puedes abrir la jaula De tu corazón Para que ese culo de Renault Siga su proceso hacia la luz Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo tanto Espera Te amo Te amo tanto Yo se los tiré Se pondrá muy feliz Yo se los tiré A tu cucho A tu vino tinto Y a tu quique Que los amas mucho Gracias Gracias por haber llegado a mi vida Hijo Gracias hijo Gracias 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 Jorge No te vayas Sin despedirte De mi también ¿Cuál parcero? ¿Ah? ¿Ya te vas? ¿Ya te vas a ir? ¿Ya la cucha abrió esa jaula de su corazón? Sí, pero gracias parcero ¿Qué gracias parcero? Gracias parcero Gracias que Te amo Te amo Le está diciendo gracias a un parcero que vino con la cucha a acompañarla Y Jorge conoce a ese parcero y le está dando las gracias Bueno Jorge Que brille para ti siempre la luz perpetua Así es Así es Y gracias Gracias por traérmelo Gracias Entonces te despides de la cucha Y sigues tu camino hacia la luz Gracias Gracias ya se fue ahora Kucha prepárate que vamos a regresar vienes llena de regalos el regalo más grande que te pudieron haber dado hoy para tu cumpleaños y voy con muchos regalos para mis hijos para el papá de mis hijos para mis hermanas voy a contar de una a cinco con cada número de edad regresando lentamente al lugar en el que estamos a tu cuerpo al llegar a cinco despertarás plena de alegría rebosante de felicidad cada noche al acostarte dormirá fácil y profunda hasta el otro día y cada día al despertar va a despertar la Kucha más feliz del universo entonces Kucha borra esa palabra cementerio de tu mente que no la necesitas y las flores en la sala de tu casa donde las veamos no haya junto a unos huesos de todo el mundo que incluso vuelan hasta maluco en la sala de tu casa o en tu corazón si quieres uno abrirás tus ojos y recuperarás el control pleno de tu mente y tu cuerpo al llegar a cinco dos te sientes livianita livianita como si hubiera sacado un taco que te oprimía el alma y ahora te sientes libre como flotando tres sigue regresando no conoces el universo es otra Kucha más feliz que tú cuatro sigue regresando saca de ti cualquier cansancio dolor que hubiere ya no lo necesitas fuera adiós y donde estaba la tristeza ahora está todo rebosante de felicidad de alegría de parada cinco despierta Kucha cuántos minutos más o menos lleva en este sitio que veinte si más o menos si y que recuerdas a ver había una luz como esta pero tiquilanda blanca y había una cantidad de respuestas que yo las tenía era aquí tenía la impresión de que si me iba a comunicar algún día conmigo él me iba a hablar con voz no eran una cantidad de respuestas que yo las tenía aquí que llegaban a mí y el rato no sé el tiempo que estuve solamente eran como respondiendo preguntas y con él no hubo nada más sino que Jorge André Jorge André ¿qué diferencia hay entre esta Kucha actual y la Kucha de hace dos horas? no sé contenta no sé muy contenta yo quería esto hacía mucho rato quería tener una comunicación conmigo para enseñanza de otras personas tú permites compartir esta experiencia sí bien que nos quede el recuerdo ¿qué fecha es hoy? 29 de junio del año 2012 un día antes de mi cumpleaños le dieron el regalo un día antes del cumpleaños sí estamos en Medellín Colombia Aurelio Mejía hipnosis clínica o terapéutica un día antes de mi cumpleaños ¡Gracias!